Hoy ya estaba bien muy acumulada ¿Qué se siente llegar a los ochenta? 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 80 y tanto Encuentro Al fin de la Al fin de la ... ... ... ... ¿Qué se siente llegar a los ochenta? 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 ¿Y este loco va a estar en internet? Ahí es el mismo Ya padre vamos cantando un, dos, tres Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que los cumpla felices ¡Gracias por ver el video!